Tenemos que recordar que hay una ley que se llama, entre comillas, ley PYME, que da una serie de beneficios para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. Pero lamentablemente las condiciones económicas y sociales que está el país en este momento no sirven. Acá tenemos altos precios de la energía, tenemos bajo el poder adquisitivo de la gente. Las pequeñas y medianas empresas dependen del mercado interno y al depender del mercado interno es que la posibilidad que tenga la gente de comprar. A esto agregale el puerta a puerta que va a poner, diría como algunos dicen, es el certificado de función para las PYME. Las pequeñas y medianas empresas ocupan el 75% de la mano de obra. En Mendoza y en la playa aproximadamente el 93% son micro, pequeñas y medianas empresas. Si se echa un empleado, que cuesta mucho preparar a un empleado para después echarlo, está afectando a un mendocino. Entonces por eso estamos preocupados por la provincia y ver la forma de que podamos desarrollar un trabajo en conjunto. El proyecto en sí lo que busca es sostener a las pequeñas y medianas empresas de Mendoza y fundamentalmente el empleo a través de una medida que es una ley extraordinaria, es decir, por un tiempo, por un año, donde se tienen que reducir impuestos provinciales a estas empresas, tanto ingresos brutos, impuesto inmobiliario, impuesto al automotor y sellado. Y un subsidio directo sobre el tema de la tarifa, que ha sido, digamos, el componente más fuerte en términos de los costos de la empresa, un subsidio directo de un 30% sobre la tarifa eléctrica de gas de las pequeñas y medianas empresas. La condición para que las empresas, las medianas y pequeñas empresas puedan recibir esta ayuda es que no despidan a un solo mendocino, que no haya reducción horaria y que no haya suspensión de personal. Es decir, lo que buscamos es mantener el empleo en Mendoza. Mendoza